Sandra Oh logró popularidad mundial al protagonizar la exitosa serie Grey's Anatomy, con el que se llevó su primer globo de oro y cinco nominaciones al Emmy por su papel como la doctora Christina Young. Pero ahora la actriz ha logrado su consagración al protagonizar la serie Killine B, producción que se estrenará en Latinoamérica mañana a las 21 horas, por Paramount Channel. Gracias a su interpretación como una agente del servicio de inteligencia de Gran Bretaña MI5, Sandra Oh ha levantado en esta temporada de premio su segundo globo de oro, el Critics' Choice Award y el Screen Actor. Hilda guarda en la categoría de mejor actriz en una serie dramática. Killine B sigue dos historias paralelas que eventualmente se conectan en numerosos lugares. Uno sigue a Eve, mi personaje, y el otro es el mundo de Villanelle, interpretado por jodie comer que es una asesina. La tarea de Eve es encontrar a esa homicida, comentó Sandra Oh en una entrevista cedida para El Sol de México por los estudios de Paramount. Es un mundo único de espías y suspenso. Y una historia real entre estas dos mujeres, donde ellas necesitan encontrarse una a la otra. Hay mucho ingenio y humor en la serie. Killine B es realmente algo explosivo, una nueva voz y un nuevo género, señala la protagonista. De esta historia escrita por Phoebe Waller-Bridge y basada en las novelas de Luke Ennings. La vida de Eve no. Siempre fue emocionante. La serie parte de la vida aburrida y monótona de este personaje que pasa sus días sentada en el escritorio de su oficina, sin el deseo de cumplir su fantasía de ser una espía. Su vida se desarrolla en Londres, en su hogar y oficina, pero cuando Villanelle comienza a filtrarse en su vida, empezamos a envolvernos. Este fantástico sentimiento internacional, conforme vemos a Eve perseguir a esta asesina, aseguró Sandra O. Esta serie dista mucho, del personaje que Sandra O. presentó durante 12 años en Grey's Anatomy. Para la actriz, la frescura de este proyecto, es lo que ha hecho que la serie, que también fue nominada al Globo de Oro como Mejor Serie Dramática. Cautive tanto a la crítica como a la audiencia. Realmente estamos tratando de crear un nuevo tono, casi como un... nuevo género, una forma fresca y diferente de contar historias para presentar estos personajes. Phoebe Waller-Bridge, creadora de la serie. Tiene un tremendo don para escribir diversas capas. Es genial interpretar un personaje en el que puedes hacer algo tan... absurdo como real, dice la actriz. La primera temporada de Killine Eve es una producción de BBC América y cuenta... con 8 episodios, la serie ya fue confirmada para una segunda temporada y que en Estados Unidos prevé su estreno... para abril de este año.